Si quieres ver el partido en vivo y no perderte ningún gol, no olvides suscribirte, dar like al video y comentar ahí abajo, entonces te estaremos dejando un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Toluca FC contra Xolos, horario y dónde ver el juego de la jornada 8 de la Liga MX. Los Diablos Rojos del Toluca quieren regresar al camino de la victoria en el presente torneo claustura 2022 de la Liga MX, recibiendo en el Estadio Nemesio X la visita de los Xolos de Tijuana en el inicio de la actividad en la jornada 8 de la Liga MX en el torneo claustura 2022, a celebrarse este martes 1 de marzo en punto de las 19 horas tiempo del centro de México por las pantallas de TUDN. El conjunto mexiquense que dirige el entrenador mexicano Ignacio Nachoambriz llega al juego tras caer en casa en contra de la máquina del Cruz Azul e igualar en condición de visitante en contra de los Gallos Blancos de Querétaro, mientras que el cuadro fronterizo del estratega argentino Sebastián Méndez sumó una importante victoria en condición de local en contra de los rojinegros del Atlas en su último compromiso en el torneo claustura 2022. En los últimos 12 enfrentamientos en la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca tienen la balanza a su favor con 6 triunfos, un empate y 5 victorias para los Xolos de Tijuana, con 20 goles a favor de los mexiquenses y 16 anotaciones para los fronterizos.